El día del libro, ¿ah? Y no hay nada mejor que homenajear a los libros que leyéndolos. Y acá hay una propuesta súper interesante, Sebastián, que se llama La Patria de Cristal de Elisa del Suercazó, que ustedes ya saben, periodista, escritora, ha hecho todo tipo de libros desde las crónicas humoristas, humorísticas, que fue tan exitosa las 10 cosas que una mujer en Chile no debe ser jamás, hasta novelas mucho más elaboradas, profundas, buenísimas. También otras, la música para Clara, esa fue muy hermosa y con una historia muy linda, La Pasión de Brahms. Y ahora llega Chile con esta propuesta que se llama La Patria de Cristal, que es la historia novelada de Chile, la historia del siglo XIX, desde el punto de vista humano, del amor. Ella dice que fue una época de idealismo, de personas que estaban dispuestas a dar su vida por la patria. Y la dieron. Y la dieron, como Higgins, los hermanos Carrera, McKenna, en fin. Y cinco años investigó Elizabeth Suercazó para escribir esta novela, pero además que es muy, muy entretenida, de acuerdo a los antecedentes que tenemos. ¿Cómo te va, Elizabeth? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque además los ponen una dimensión humana, a estos personajes que estamos acostumbrados de verlos como con cara de billete o con cara de busto, que están ahí todos muy serios, circunpectos, y resulta que tienen historias que son muchas veces más atractivas. Claro, y sobre todo que tienen historia, atractiva o no atractiva, porque tú cuando los ves ahí en el pedestal estás viendo un héroe, estás viendo una idea de una persona. Lo que yo quise hacer fue justamente eso, humanizarlos, presentarlos como eran. ¿Quiénes eran los miedos que tenían? ¿Quiénes eran sus amores, sus hijos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo pasaron la vida? Independiente de las cosas que hicieron en el plano público, ¿verdad? Ahora, como decíamos, es la historia novelada, pero es una saga, hay una familia, que eso es ficción, ¿verdad? Que tú la usas como columna vertebral, como para poder de ahí contar todo, enlazar todo lo que iba sucediendo. Pero lo demás es verdad. Claro, y la familia, que es ficticia, también es verdad, por cuanto en esa familia puse yo a toda la familia. Esa familia vive como se vivía, hablan como se hablaba, hacen los negocios que se hacían, ponen sus casas como se ponían las casas, comen las comidas que eran del tiempo. Entonces, toda la cosa costumbrista del siglo se va viendo también a través de esta saga familiar. Bueno, la novela comienza ya con esta historia muy fuerte, ¿no? De Ambrosio, de don Ambrosio, el papá de Bernardo Higgins, y cómo de alguna manera uno podría interpretar que es una violación a la mamá de Bernardo Higgins y lo que pasa con ella en esa casa, ¿no? Claro, yo creo que la palabra violación puesta en ese contexto resulta un poco fuerte. Yo más bien diría que él hizo como una especie de, llegó a un forcejeo, o sea, fue un coqueteo en el cual ella quería... Pero por algo ella termina llorando, y termina súper mal. No fue consentido. No, al final yo creo que no, o sea, aquí está mi interpretación de los datos que hay, ¿verdad? Y yo creo que no puede haber sido consentido, primero porque ella quedó muy deprimida después de que ocurrió esto. Él nunca se quiso casar con ella, lo cual fue bastante mal de su parte, dada la época, ¿no es cierto? Y lo que es mucho peor, le terminó quitando al hijo, porque el niño... No le da el apellido, o sea, le da el apellido, pero no se casa con ella. No le dio nunca el apellido, nunca, ni siquiera en artículo de muerte. Yo creo que esto fue un problema que persiguió a Bernardo Higgins como una espina toda su vida. Pero lo manda a estudiar, a formarse afuera, y ella, la mamá, ahí escondida, a esconder su embarazo, en fin. Pero él tuvo que cargar con el lastre del guacho, en fin, y todas esas cosas que se comentaron. Él tuvo que cargar, y ella también, porque para ella fue terrible, después incluso, ver cómo a su hijo lo maltrataban. Los Carrera, por ejemplo, lo trataron muy mal en ese sentido. Hablaban de Bernardo Riquelme, en circunstancias que él había sido el heredero de su padre, reconocido por su padre, que ya, que tuviera o no tuviera el apellido en un papel, era un detalle. Lo ninguneaban. Lo ninguneaban, claro. Ahora, las consecuencias para el país, para la historia, la consecuencia de todas estas historias personales, estas experiencias. Tú dices que también, por ejemplo, él tenía una personalidad depresiva, O'Higgins, producto de todo esto. Sí, yo creo. Que por eso era tímido, en fin. Él tenía mala suerte con las mujeres, le costó mucho el enganche con las mujeres. Finalmente se enamoró perdidamente de la señora Puga, y ella se le fue, pero se le fue por motivos también comprensibles, porque Bernardo Higgins la tenía bastante abandonada, pues estaba mucho más preocupada de la gesta libertadora del Perú, en ese momento, que de su pareja, ¿verdad? Entonces ella se enamoró de otro y lo abandonó y lo dejó con el hijo. Claro. ¿Y cómo es esto? ¿Que ella lo culpó de haber asesinado a los Carreras? Es que no era ella, lo culpaba a todo el país. Sí, porque probablemente tuvo algo que ver. Se dijo mucho que a los Carreras, el que tuvo que ver directamente con la muerte de los Carreras fue el general San Martín, que estaba en Argentina en ese momento. Pero claro, estaba todo el asunto de la logia lautarina, a la cual pertenecían los dos, entonces se hablaba mucho de la mano negra de la logia. Y aquí en Chile lo acusaron a Bernardo Higgins de haber asesinado a muchos que efectivamente asesinó y también de haber tenido injerencia en la muerte de los Carreras. Pero mira, con los Carreras hizo una cosa horrible, horrible, horrible. El padre de los Carreras, don Ignacio de la Carrera, era un hombre viejito, ya todo golpeado por lo que había pasado, lo tuvieron preso por Patriota, que no había sido nunca Patriota tampoco, era el padre de los Patriotas, pero él era un señor a la antigua de la colonia, realista, etc. Cuando mataron a Juan José Carrera y a Luis Carrera, los fusilaron en Argentina, O'Higgins cometió la bajeza imperdonable, a mi juicio, de hacerlo pagar los gastos del entierro, los gastos mortuorios. Esa cuestión fue mezquina, fea. Ahora, a propósito de los hermanos Carrera, tú comentas que eran muy controvertidos, que Luis era violento, que Juan José tampoco era muy dotado de inteligencia. No, pero era bien leso. Era bien leso. Era leso y el otro era un violento tremendo. Pero ¿cómo llegas a la conclusión de que era leso, por ejemplo? Porque su padre lo dijo y eso estaba documentado. O sea, en algún momento su padre dijo, pero ¿cómo vamos a entregarle la revolución a este descriteriado que es mi hijo? Porque estaba metido también. O sea, es que había como un consenso en esa familia, hasta donde yo pude investigar, que los talentos de la familia, en realidad, por lo menos los talentos que se necesitaban en ese momento, estaban puestos en José Miguel y en Doña Javiera, la matrona de Chile, que era una mujer muy política, muy fuerte, muy inteligente. Que era mucho más que la que bailaba a la refalosa, que es como con la imagen que uno tiene. Claro, claro, del colegio, o que bordó la bandera, porque él dice que bordó la primera bandera. Era mucho más, pues ella fue la que ayudó a instalar a José Miguel en una de sus dictaduras que tuvo él también. Antes de seguir con este detalle, este libro instala una forma distinta quizás de ver la historia. ¿Cuál crees tú, Elisa, que es el aporte que esta obra entrega? Pensando en lo que hablábamos antes de comenzar la entrevista, de que siempre la visión histórica está puesta como en unos mamotretos gigantes que uno lee tres páginas y ya no quiere volver a saber de ellos. Claro, mira, yo creo y espero que el aporte sea lo que yo quise que fuera. O sea, yo espero que me vaya bien en ese sentido con este libro. Lo que yo quise hacer con este libro es lo que nadie nunca ha hecho por mí, que nunca hizo por mí cuando yo era joven y estaba en la edad en que se debe aprender la historia de Chile, que es entusiasmarme con la historia de mi país. A mí nadie nunca me entusiasmó con la historia de Chile del siglo XIX, que es la más importante porque ahí es donde nacimos, en nuestra infancia. Entonces, lo que yo quiero con este libro es enseñarle a la gente, mostrarle al lector la historia de Chile del siglo XIX, pero de manera entretenida como fue por lo demás. Y esto no es mérito mío, es mérito de la historia. Ahora, estamos nosotros detallando justamente esas anécdotas, pero la novela en general es mucho más profundo que las propias, que solo estas anécdotas. Claro, de hecho, digamos que es un libro de 445 páginas, es mucho más que esta historia. Pero estas historias son muy llamativas. Algo que me llama mucho la atención, Elisa, es cuando tú haces la reflexión de que la relación sentimental de la mayoría de los padres de la patria, las normas de la época era que casi todos se relacionaban con niñas, personas muy menores, hoy podrían considerarse pedófilos. Claro, lo que pasa es que el promedio de vida de la gente en el siglo XIX era mucho menos que ahora. Piensa tú que en el siglo XIX, yo a mis 72 años hubiera sido un fiambre nomás, pues total, un cadáver inexistente. Y a los 50 años ya estaban viejos, a los 60 años ya empezaban a estar imposibilitados de ir a la vida pública, etc. Entonces, todo en la vida empezaba mucho antes. Piensa tú que cuando llegó Bernardo Higgins, con sus arrestos revolucionarios que traía de Miranda, Francisco Miranda, que había sido profesor de matemática de Bernardo Higgins, y llega acá a hacerse cargo de la hacienda de su padre que acaba de morir, bla, 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 año, 1802, Bernardo Higgins tenía 23 años. Claro. Y claro, y se casaban con mujeres en general mucho menor que ellos, o sea, el novio era siempre mayor, pero la novia era entre 14, 15 y 16 años, unas niñas, eran niñas chicas. Pero también uno llega a la conclusión, parece, con tu novela, de que eran todos muy picados en la araña o no? ¿Eran buenos para los romances? ¿Es que ejercían el poder, tal vez? No, no, las mujeres, mira, a mí me impresiona en el siglo XIX, la imagen que uno tiene de la mujer en el siglo XIX, siempre es una como señorona, así toda ropada, vestida de negro, de los faldones, metidas como en un rincón, a la espera de que el patriarca le diga que haga lo que tiene que hacer. Eran todo menos eso, no eran para nada así, eran, en cuanto a los amores, eran bastante libres. Imagínate tú la propia Isabel Riquelme, aquí estamos hablando de una muchacha que se embarazó jovencísima, después se buscó un amante, este señor Puga, se volvió a embarazar, a la guagua la regaló. Sí, eso me cayó pésimo, que le haya regalado nieve, se llamaba la guagua la nievecita, que además nunca le perdonó, porque vino a conocer, vino a ver a su mamá cuando tenía 12 años y gracias a que su medio hermano, Bernardo Higgins, la ubicó y la invitó. Hay hartos personajes, más allá dos Higgins, que les pasa esto, que son medio picados de la araña, o bueno, para tirar las manos, en fin, dispónganlo usted como quiera. Por ejemplo, a mí el que me llamó la atención fue Andrés Bello, que uno siempre lo ve, y la historia lo tiene puesto como el señor muy respetuoso, muy sabio, y que no deja de ser sabio, pero a la vez es pícaro. Claro, pero ahí hay una respuesta, cuando Diego Portales, esto es ficción, pero pudo haber pasado perfectamente bien, porque cabe en las maneras de pensar de estos dos personajes. Cuando Diego Portales le dice, oiga, don Andrés, pero claro, yo sabía que usted por alguna parte iba a ser pillo, por alguna parte tenía que salir. Entonces el otro le contesta muy seriamente, si yo no soy un hombre tan distinto de todos los demás. Entonces, claro, eso era muy, a mí una cosa que me llamó profundamente la atención, y la chequeé, y la rechequeé, y la rechequeé no sé cuántas veces, que yo nunca había escuchado que Benjamín Vicuña Maquena tenía dos hijos, antes de casarse con mi propia pariente, con Doña Victoria Suber Casó. Yo no sabía eso. Mira cómo se van descubriendo las historias. Claro, es que seguramente también pasaba muchas veces que en estas familias de la oligarquía, cuando tenían hijos naturales, que tenían todos, muchos, por ejemplo, yo tengo un bisabuelo que era un hijo natural, y que fue un diplomático muy importante, había familias que escondían. En mi familia nunca se escondió esto, al contrario, había como una especie de orgullo, porque el tipo era un tipo macanudo, don Carlos Mollavicuña, un tipo muy genial. Entonces, pero generalmente en las familias esto se escondía, y como se escondía en las familias no trascendió, nadie supo. Otra curiosidad, tal vez nadie supo, y tú lo investigaste, que Diego Portales, que un ávido comerciante murió pobre como una rata, dices tú. Claro, pero no solo es que no le interesaba la plata, Diego Portales era un tipo muy curioso en ese aspecto, le interesaba el mercantilismo, el mundo de los negocios, los negocios, hacer negocios, y yo creo que en algún momento le interesó ganar plata, y debe haber hasta ganado plata, cuando tuvo el estanco, ¿no es cierto?, en el gobierno del general Freire, inmediatamente después de la caída de O'Higgins, cuando empezó, cuando nació el partido de los estanqueros, que eran los que defendían este estado más mercantilista, un estado que pusiera reglas para que los comerciantes pudieran hacer sus negocios, ganar sus platos, etc. Pero él para él nunca le interesó, Portales nunca tuvo palacios ni grandes casas, nunca aceptó que le pagaran sueldo, esta no era su, tenía una relación muy extraña a él con el comercio, porque era como una idea que tenía de ordenamiento del país, él creía en una especie de política mercantilista, él creía que eso era lo que iba a sacar a Chile. Pero Portales, ¿cómo queda parado Portales en tu historia? Porque hay algunos que siempre lo miran con alguna admiración, y otros que dicen que era un personaje sumamente siniestro. Mira, el otro día alguien me decía, oye, le sacaste la mugre a no sé qué, yo no le saqué la mugre a nadie, ni nadie queda parado, nada más que como al lector se le ocurra verlo, porque yo lo que traté de hacer fue de apegarme a los hechos objetivos, a los hechos que pasaron, ¿verdad? ¿Y te sacaste mucho sesgo tú de la visión que tenía de algunos personajes? Claro, sí, yo quise no entrar ahí con ningún sesgo, yo en general no soy una persona sesgada políticamente, yo creo que eso a mí me ayudó, o sea, yo no soy matriculada así con un partido, a mí hay ciertas cosas con las cuales yo en política, por ejemplo, no voy a, nunca en mi vida ceder bajo ningún punto de vista, tiene que ver con los atropellos a los derechos humanos del gobierno de Pinochet, o sea, ese sería mi partido, digamos. Todo lo demás... Pero voy un poco más allá, ¿te cambió la visión de alguno de estos personajes? Claro. ¿Qué incluye allá? ¿Que tú lo tenías buena y que ahora no tanto? ¿O al revés? Bueno, por ejemplo, de Portales, del mismo Portales, porque yo al Portales, a Diego Portales, siempre lo tuve como un personaje así, irremediablemente fatídico, fatal y despreciable, porque también en el tiempo de Pinochet, como era realmente fatídico, fatal y despreciable lo que nos estaba ocurriendo en la realidad, cualquier personaje con el cual Pinochet se mimetizaron o intentaron identificarse, para mí tenía que ser terrible, pero no era tan terrible Portales, o sea, fue un dictador muy terrible, pero hizo cosas muy importantes también. Ahora, Elizabeth, uno podría pensar, contar las anécdotas de la vida privada de todos estos personajes tan importantes para la historia de Chile, no significa que no hayan sido un aporte de verdad serio en esta independencia del país, ¿no? O sea, que no te queda solo la copucha, sino que hay un... Pero, por favor, si era... Claro, yo también lo que quise mostrar acá y que yo creo que resultó, mira, a mí me pasó que yo me enamoré de estos personajes por muy distintas razones de cada uno de ellos, por distintas facetas de su carácter, distintas cosas que hicieron, pero lo que yo quise mostrar acá es la grandeza de estos tipos, estés o no estés de acuerdo, y de todos, ¿sabes? Tú tanto de los conservadores que hubo como de los liberales, porque siempre hemos sido un país muy bipolar nosotros, divididos entre conservadores y liberales. Entonces, tú encuentras grandeza en todo, y aparte de eso, se suma que el siglo XIX fue un siglo de construcción, fundamentalmente. O sea, yo, si tú tuvieras que decir cuál es la gran diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX, yo te... En general, yo te diría que el siglo XIX fue un siglo donde se construyó muchas sociedades, se construyeron ideales, se dio la vida por las cosas de las cuales la gente creía, y en el siglo XX, pa, pa, vinieron estas dos guerras que lo destruyeron todos. ¿Se emparenta un poco? No sé si tú los has podido leer, si los has conocido con el trabajo de Jorge Varadit, por ejemplo, o de Francisco Ortega con su tirugía de logia. No sé si conoces esa que es el libro y si se emparentan en algo. Los conozco los dos y me encantan. O sea, me gustan mucho los dos, tanto Ortega como Varadit que me fascina porque a Varadit para mí tiene un agregado, digamos, que es que escribe muy bien, él es un gran escritor, aparte de que es un buen investigador, pero es muy distinto, no tiene nada que ver mi libro porque mi libro es una ficción, es una novela y lo de ellos es crónica. Pero una ficción que está basada en hechos reales. pero una novela histórica. Ahí uno piensa que podría tener algún lazo, a lo mejor no es que sea igual. Tendrías que compararlo más bien con lo que hizo Jorge Inostrosa, yo te diría, con Adiós al séptimo de línea o Los Usares Trágicos, todos esos libros, pero es una, es en realidad una novela histórica, eso es lo que es. Claro. Bueno, se llama La Patria de Cristal, editorial Catalonia, Elisa de Suercasó, entonces, Lo Nuevo, está en Chile para ellos justamente, porque ella vive en Estados Unidos, nos escucha desde allá a Cooperativa, así que... Cooperativa.cl Todos los días, el café de Cooperativa. Bueno, muchas gracias, Elisa de Suercasó, que te vaya súper bien y que le vaya súper bien a la novela. Gracias a usted, yo encantada de estar acá. Chau. Chau, chau. Chau, chau.